Aquí hay otro ejercicio que dice que A sobre B es igual a 8 sobre 3. También nos dicen que B sobre C es proporcional a 12 sobre 7. Además nos dicen que A menos C es igual a 50. Nos quieren calcular el valor de B. Nos quieren calcular el valor de B. ¿Está bien? Al igual que el ejercicio anterior lo vamos a comparar con un valor K. Vamos a decirle que A vale 8 veces K. Que B vale 3 veces K. ¿Está bien? Pero ¿cómo podríamos encontrar el valor de C? Reemplazando en la otra proporción. En lugar de B ponemos 3 veces K sobre C. Y esto debe darme 12 sobre 7. Entonces C, si yo despejo C, me va a resultar 21K sobre 12. Ya despejado C, ¿no? Ok, pero ahora como tenemos una ecuación, un dato que dice que A menos C es igual a 50. Vamos a reemplazar datos. En lugar de A ponemos 8 veces K. 8 veces K. Y menos C es esto. 21K sobre 2K. Y esto tiene que darme 50. Entonces, puedo multiplicar así, ¿no? 12 por 8 es 96K. Menos 21K. Ya desarrollé esta fracción simplemente. Y esto es igual a 600. 12 por 50, que es 67. 21 es... Estamos hablando de 75K. Es igual a 600. Donde K es 600 sobre 75. ¿Cuánto sería eso? 2. 2. Le podemos sacar 25A, ¿no? 25A de 600 es 24. Sobre 25A de 75 es 3. 24 tercios. Finalmente, nos piden ya el valor de B. Y el valor de B. El valor de B va a ser 3 veces K, ¿no? 3 veces K, pero K vale 24 tercios. De donde B es igual a 24. Porque los 3 se simplifican.